Alejandro, una subida dura y se te ha hecho muy largo esto, ¿no? Pues sí, no, al final he acusado. Y bueno, hay que estar contento cuando uno da todo lo que tiene y ya está. ¿Ha sido otro mal día como ayer o qué? Pues bueno, no sé si mal día o que ya estoy vacío. Cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Son las cosas que pasan. Vaya brazo se está dando ahora mismo Enric Mas con su gente. Tony Colón. Con Tony Colón. El abrazo de Enric Mas. Segundo en la vuelta, lo he dicho. Bienvenido a la élite. ¿Cómo te quedas, Valverde? He estado toda la vuelta con el gran trabajo del equipo y con las dos victorias. Agarra al Mundial, ¿no? Sí, bueno, agarra al Mundial y a ver qué tal. ¿Te ha sorprendido un poco la actuación que ha tenido finalmente Enric Mas colocándose el segundo en el podio? Hombre, la verdad que me alegro por él. Ha hecho una gran actuación y contento. La verdad que me alegro por él. Ha hecho una gran actuación y contento.